Pues Beatriz era una muchacha como yo la recuerdo, bastante callada, humilde, pero también tenía su carácter que era fuerte, enojada, porque cuando le gustaba alguien la molestaba, que no estuviera ella con su humor, rapidito se enojaba, pero sí era bastante ella tranquila, todos pues la admiran por su carácter que ella tenía, su valentía, porque a pesar de que ella estaba con su problema que ella tenía, siempre ella nunca se dio por vencida siempre, ella seguía luchando. Soy Beatriz y hace dos años yo salí embarazada, entonces ahí en maternidad me dijeron que el embarazo no estaba bien y que mi vida corría peligros y lo llevaba todo el embarazo, entonces yo como ya tenía mi primer hijo ya, pues yo le dije a los médicos que me lo interrumpieran. En abril de 2013 Beatriz desafió al estado salvadoreño para defender su vida y su salud. Beatriz padecía de lupus desde los 18 años y su enfermedad empeoró tras quedar embarazada por segunda vez, poniéndola en grave peligro de muerte. El Comité Médico del Hospital Nacional de Maternidad recomendó la interrupción de su embarazo por el riesgo a su salud y porque el feto en gestación padecía de una malformación que hacía inviable su vida fuera del vientre. Al mismo tiempo, le informaron sobre la imposibilidad de llevar a cabo el procedimiento correspondiente debido a que en El Salvador el aborto está penalizado en todas sus formas, por lo que se castiga a las mujeres hasta con 50 años de cárcel y con 12, al personal médico que realiza la intervención. Los médicos, ellos no querían hacer nada porque tenían miedo que ellos fueran ir presos a las mujeres, porque como aquí no se permite el aborto. La gente a veces me decía que si hacía esto, pues iba a ir a la cárcel yo. Pues a veces tenía miedo porque eso fuera a pasar. Esta exposición ha procurado retratar un pequeño momento de todas esas luchas que nosotras hemos transcurrido, pero que definitivamente nos llenan de esperanza saber que nos sigue moviendo la indignación, que seguimos ocupando los espacios, pero sobre todo seguimos luchando por la justicia. Justicia para Manuela, para Beatriz y justicia para todas. Muchas gracias. Y ella desde el primer momento planteó eso. Yo lo que quiero es tener, tener la posibilidad de vivir. Yo lo que quiero es vivir. Ella había pasado ya la experiencia de un embarazo de alto riesgo. O sea, recién había vivido un embarazo que fue muy doloroso en donde su condición de salud, de tener lupus, eritematoso sistémico. Y aparte de esto, pues, estar en una situación de, pues también de precariedad, ¿verdad? Porque este sistema es importante plantearse, ensaña contra las mujeres jóvenes, con las mujeres que viven en situaciones de pobreza. Desafiando la negativa institucional y luchando por su vida, Beatriz buscó apoyo en organizaciones feministas salvadoreñas y recurrió a la Sala de lo Constitucional. Les pido, por favor, que dejen vivir a mi hija. Como madre que soy, no quiero que mi hija muera. En sus manos está la vida de mi hija. El 28 de mayo de 2013, tras cinco semanas de deliberación, la Sala rechazó el amparo, atando de manos al personal médico frente a la condición de su paciente. Ante esta situación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas provisionales y ordenó al Estado salvadoreño actuar para proteger la salud y la vida de Beatriz. Y así, el 4 de junio, los médicos tratantes interrumpieron el embarazo con una cesárea. La sentencia, que declara no lugar al amparo, no garantizó de manera efectiva los derechos de Beatriz. Por un lado, porque avaló la omisión en la que se encontraban las autoridades demandadas, es decir, las autoridades médicas. Y por otro lado, porque no se refirió a los procedimientos que debían seguirse en casos como el de Beatriz, en donde la salud, la vida y la integridad personal de la mujer, se encuentran en riesgo y en donde estaba efectivamente probado que el feto no tenía posibilidad de sobrevivir. se retrasó el tratamiento más de dos meses y medio, más o menos. Tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica mayor cuando se pudo haber resuelto con unas pastillas en el primer, en las primeras semanas, y ella pues haberse ido para su casa dos o tres días después. Pero se le sometió a un procedimiento innecesario por haberlo hecho esperar. Pero más que eso, fue una tortura emocional, psicológica. Como le menciono, es irse a dormir no sabiendo qué va a suceder. Y lo único que sí sabía es que su criatura no iba a vivir de todo el mundo. Prácticamente estaba ella llevando en su vientre un muerto en vida, ¿no? Y bueno, fue una cuestión bastante más allá del tema biológico que tenía ella, del problema. Era también un problema social, porque pues tenía a su pequeño que tenía secuelas de la prematurez que había tenido. Su madre se lo estaba cuidando, pues una familia de escasos recursos de Usulotán. Y era así que se convertía esto ya también en una tragedia familiar. Llegué a sentir miedo. Miedo pues a que ella fuera a ser procesada. Miedo a que nosotros pues fuéramos buscados. Y miedo a que lo que la gente dijera en la comunidad. Yo vi pues que ella ya después de que salió de todo ese proceso, ya no fue la misma a ella. Le afectó tanto su salud emocional como la salud de ella, va que tenía pues ya sus riñones, pues tuvieron problemas por el desgaste que tuvo. Ella como que era más sonriente, sonreía más. Luego ya después ya no, ella se apartaba a lugares, ella aparte, sola. No le gustaba que nadie la molestara. Y no quisiera porque hay otras mujeres, pasé lo mismo que yo pasé. Por eso he puesto una demanda al Estado pues para que me ayude y me apoye pues. Por todo este tiempo que pasó fue que no pudieron hacer antes lo que tenían que hacer. ¡Queremos que nos escuchen! Ante la imposibilidad de encontrar justicia en el país, Beatriz y las organizaciones que la representan acudieron al sistema interamericano. En noviembre de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, admitió una demanda contra el Estado de El Salvador por violar los derechos humanos de Beatriz. El caso de Beatriz fue presentado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y en este sentido, tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana son instancias internacionales que representan una oportunidad, en primer lugar, para lograr justicia en el caso concreto respecto de los hechos ocurridos a Beatriz y a su familia. Y por otro lado, porque además de lograr justicia en el caso concreto, también representa una oportunidad para impulsar cambios importantes en el ordenamiento jurídico salvadoreño y la adopción de políticas públicas que garanticen el acceso a una interrupción oportuna del embarazo en aquellos casos en los cuales la salud, la vida y la integridad personal de la mujer se encuentran en riesgo. El 8 de octubre de 2017, Beatriz falleció debido a una neumonía que adquirió en el hospital, luego de ser ingresada por un accidente de tránsito. Después de todo lo vivido, la salud de Beatriz era demasiado frágil para resistir más. Su familia continúa buscando justicia en su nombre. La lucha de Beatriz contra un sistema legal discriminatorio encendió una chispa de conciencia sobre los terribles efectos que tiene la penalización absoluta del aborto en El Salvador. Esa chispa sigue inspirando a las organizaciones y a las miles de personas que trabajan por la vida y la salud de las mujeres y las niñas en el país. Esta lucha para nosotros era tan importante porque significaba salvar la vida de Beatriz, pero también esta lucha iba a permitir visualizar todas las injusticias que ocurren en lo cotidiano en el país porque Beatriz fue la mujer que se atrevió, que se atrevió a hablar, que se atrevió a pedir ayuda y a decir no quiero morir, o sea, yo lo que quiero es vivir. Y creo que eso es uno de los elementos y de las partes de esta historia que a mí me gusta recordar y traer a cuenta que Beatriz se atrevió y conmovió al mundo porque su historia, su proceso, su lucha fue una lucha que articuló al movimiento y que articuló también a diferentes espacios y organizaciones a nivel nacional e internacional. Creo que hubo un antes y un después porque en este caso de Beatriz se muestra un rostro a las problemáticas que en algún momento se planteaban, pero se veían muy en retórica, que era solo en el papel y muy en la teoría. Pero al darle una cara y comenzamos a hacer un recuento de los casos y había cantidad de casos similares a ella y siguieron viendo. Incluso yo me vine del país en el final del 2015 y a finales de mis últimas acciones como jefe del departamento obstétrico fue ver un caso de una señora que falleció por una diabetes que ella quería interrumpir pero no se podía y termina muriendo en el hospital. Y así no, una serie de casos que creo que no deberían de haber llegado hasta esos puntos. ¡Hemos llamado a las diputadas y diputados que nos reciban! ¡Les traemos flores! ¡Les traemos un mensaje de Beatriz! ¡Una chica que luchó por su vida! El 28 de septiembre de 2021, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, organizaciones feministas presentaron a la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley para despenalizar el aborto en tres causales. Cuando hay riesgo para la salud y la vida de la mujer o niña. Cuando hay malformaciones en el feto que hacen inviable su vida fuera del vientre. Y en casos de violación. La reforma se presentó bajo el nombre Reforma Beatriz. Estudiando la reforma volvimos a ver la historia de Beatriz. Con ella coincidían dos cosas. Riesgo de salud y de vida. Y una malformación congénita incompatible con la vida. Dos de los tres aspectos que estamos pidiendo que la Asamblea Legislativa modifique ahora. Pues por eso lo hacemos también en homenaje a Beatriz. Hace poco ha muerto otra muchacha de embarazo ectópico en el Hospital Nacional de la Mujer. Su madre nos ha buscado. Estamos estudiando el caso. Los médicos están con las manos amarradas. No puede ser que esta Asamblea Legislativa permanezca indiferente. El 20 de octubre, la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista envió la reforma Beatriz al archivo. Sin antes estudiarla o someterla a discusión con otros actores sociales. Pues como le digo a mi me gustaría que ella fuera recordada como una mujer que se atrevió a desafiar al mundo. Me gustaría pues que no tuviera un mal recuerdo de ella, que digan pues que ella fue una mala mujer, sino que digan pues que ella fue una mujer que se atrevió para que no hubiera tanta injusticia con las mujeres. Gracias por ver el video.